esto es camino de mapache yo me imagino que aquí es donde vienen a traer todo hasta la mazorca no el mapache es el que ha hecho todo esto andamos pescando no hombre como se ve esto de chulada no pero mire como se ve nítido si no esto se ve otro nivel con el viajón bayro andamos aventurando aquí para cuando se ve el calor, anzueleras y todo lo que se llame pescado se acuerda cuando venimos hace como 3 años a traer este que pasamos teniendo hierba mora no 4 años que hasta vino aquel su amigo y que día venimos a poner estampas si la sabe poner usted agariguamos en el yutuno noo no 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 aquí está la carne chapo y tan cara que está la carne en la walmart ahora llevo a 100 dólares a la walmart una bolsa va no así está básicamente estamos sobreviviendo y se me hace que este verano lo vamos a venir a traer aquí de mapache y han de ser animales grandes chapo no hombre si tienen el camino bien hecho ahí no es otro animal más que puro mapache 30 kilos toda la ribera del río toda la ribera del río en el verano cuando ya siembra la milca y ya está el maíz lo que le gusta comer es el maíz tierno y cuando le da el maíz de esa zona o sea que el maíz seco no no eso va a arreglar pareja también o sea pero cuando está el maíz tierno o así en el ote como elegimos en este eso va a arreglar si pero este animal si me dieran ganas de comérmelo a mí los de aquí pero el que sacamos el que asado lo hicieron aquellos no no yo no comí no 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 yo no comí a todo esto le digo los mapaches tienen a dónde no comer pero yo digo hasta el camino tiene un cerrado y me imagino que cuando está la milpa parada se vienen a tapiscar otro camino o sea este es otro camino de mapaches o sea que aquí son son colonias de mapaches que hay oh si ahí es donde pasan los mapaches no hombre oiga y los mapaches se trepan a los palos si se trepan arriba un perro hace falta un perro hace falta va yo en mi país yo en mi país lo que comí fue tacoacín iguana garrobo pero mapache nunca nunca no cusucu armadillo también este es el otro punto de pesca pero ahí viene la hierbita ya naciendo el verano se aproxima acá para abajo o es aquí menos ahí pasa la no se da la cotusa hasta hoy es ahí aquí oh si ahí pasan recto se acuerda cuando venimos a tirar las anzuelas aquí y ahí pasa el camino ahí pasan los mapaches como pues es su lugar de de vivienda no de su territorio se puede decir andamos observando para para venir a tirar las anzueleras ya cuando venga el calorcito porque ahorita está haciendo mucho frío como pueden ver miren los árboles están este sin hojas es por el frío como en que mes este chicharra vienen a empiezan a echar hoja los árboles segunda semana de marzo segunda semana de marzo no ya todo marzo solo dejen echar hojas no miren aquí ponen la gente su paraguas su sombrilla para el sol para la jamaca para la jamaca va sillas de saqueada sillas pero ahorita está abandonado esto aquí por este verano lo vamos a hacer perrón nosotros aquí porque lo vamos a hacer vamos a venir a hacer unas asadas de pescado aquí de puro bagre se le puede meter leña ahí pero ya no creo que agarre ahí está la parrilla gracias no creo que jale pero leña a ver que sobra no estará buena esta olla chapo ya no aguantaron con el cargamento y será que si hallamos con la madriguera será que si sale el chapo no va no si si se ve mire ahí va ahí el caminito donde pasan los jodidos si ahí está voy a ver videos como como cazan los los mapaches y a lo mejor venimos a dejar unas trampas chapo si pues ya un mapache de aquí si si me lo como yo no de aquí si porque aquí comen pura verdura si